viendo desde aquí de las alturas mañana es un día complicado cojan los suaves cojan los suaviteles mañana cojan los variados, cojan los chillies, cojan los batons no se desesperen mañana hay que coger los chillies ustedes saben, cortense heavy, estamos activos los tigres míos que querían música les solté dos candelazos, están ahí en mi only fan, colección 1, pronto general de la calle el día primero, el año nuevo o el día 2, mejor el día 2, para entrar el año heavy, el día 2 le voy a soltar la mente abierta ustedes saben, eso va a estar disponible en mi only fan activo estamos activos no es de boca, ustedes saben como es la vuelta lo que queremos es que cada uno de ustedes se porten bien ahora en el 31, que no haya tragedia que nada pase a mayores, las cosas se complican un poco pero, pero va a estar bien, lo quiero mi pai lo siguen con like, en lo cual tú lo dijiste sin desperdicio gracias, gracias, gracias activo activo el que va ya sin desperdicio esta vez ya pues si ustedes saben como es la vuelta cuártense bacano, ustedes saben como es la vuelta ustedes saben como es la vuelta cuártense bien, ustedes están claros como es la vuelta se metan en problemas que lo que más es navidades ahora es que faltan años nuevos por llegar por nosotros ustedes saben como es la tabula yo pienso el toque de queda, el toque de queda me lo paso yo durmiendo, yo lo que duermo es pila, yo el toque de queda me acuerdo, me despierto cuando se acaba, ese es el flow mío, el flow mío es, yo lo que el toque de queda lo aprovecho para dormir, que hay que descansar, el médico dice duerma 8 horas, 8 horas yo duelo pila de ejercicio, hagan pila de ejercicio, pila de ejercicio, ustedes verán, el que hace pila de ejercicio no se enferma, coma saludable, pila de ejercicio, pila de ejercicio, al aire libre, pila de ejercicio, eso es lo que ustedes tienen que hacer, pila de ejercicio, coge el toque de queda, pone ese bonito, bello, vaina roca, vaina, vaina fuerza, toque de queda, belleza, es el año de la belleza 2021, no se traen que indica, come pileta, se traen a comer pileta, van a salir, ya ustedes saben, de porky para allá, pechada, mucho ejercicio, bacanería, cuando las mamis chulas vean, lo vean a ustedes, digan, mierda, porque es lo que está haciendo fulano, pechada, escondido, normal, no estamos aquí, te sabes, pero que, digital, miren como está tranquila, la atmósfera, está tranquila, está tranquila, el panorama se ve delicioso, no es dique que dique, se ve delicioso el panorama, como les dije anteriormente, el motivo de este live es para eso, para agradecerle a la gente que están apoyando, agradecemos el apoyo, un producto, el producto salió hoy, yo te desahogo, no hay que hablar, de verdad, de agradecimiento, lo mismo con la ropa, no me receta, recetado, todo lo que tenemos es receta, 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 hay una receta.